Bienvenidos al mundo de los que se desvisten. Y bueno, lo digo porque mientras que me estoy acá sacando la ropa para irme a la cama, aprovechando que ya mañana, bueno, seguramente tú lo vas a ver pues el día 6, o sea ya para mí mañana, dejaré listo como siempre para irme al cine, puesto que sí, mañana está solamente 6 soles. Pero bueno, que nos toca hoy pues hacer esta cosa de acá para ver si es que me hacen enojar o no. Así que es hora de sacarse la ropa. A ver, empecemos desde atrás a ver si puedo pegar algo por aquí. Esto parece algo interesante, creo yo. ¿Sabes qué? Creo que voy a hacer esta batalla desnuda. Bueno, solamente por la parte de abajo, porque si no, después YouTube me censura el canal. A ver, en teoría esto está conformado de esta forma, ya que siempre cuando veo este equipo clásico de Kamumba, Ted más Odín, en cierta forma le meto el equipo kamikaze, puesto que obviamente Kinky no se revive. Pero los otros dos sí, Kinky está ahí más que nada para tanquear al tipo de acá si es que mete su y no la defensa. En esta de acá, bueno, pues voy a apelar a que tengo más speed que el tipo este de Lorión. Si no, seguramente estoy jodido. En esta parte de acá voy a ver si es que puedo ser Kalinazo, puesto que en cierta forma parece que sí. En esta otra creo que hace falta solamente monstruos de agua, inclusive creo que puede ser de forma automática. Y además, como tengo Destroy, a la larga seguramente le voy a ganar. Y acá no queda nada más que Katalinazo. Así que empecemos una vez. A ver, me saco también las medias, puesto que hay que renovar, ¿no? A ver, ¿a quién le mete? Ok, se lo metió al perna. Qué disgresión eres. A ver, tú ya que eres... Ok, estaba por decir que tú eres la mayor amenaza y ni siquiera te estripeé esta porquería, ¿no? Voy a intentar romperte defensa a ti. A ver, gracias. Metió este skill. Encima me bloqueas la curación. Bueno, pero me metiste Glancing. Eso no me conviene. Porque le acá... Oh, oh. No me digas que acá voy a perder, ¿eh? Por este imbécil acá, crítico. Gracias. Creo que acá puedo stunear con un chance. Ojalá que sí. ¿Al Odín? No. Odín. Odín, digo, tu hijito ya te puedes ir al carajo. A menos que este payaso nos quiera meter, pues, muchos turnos. Sí, puede ser que nos gane. Creo que ya no, ¿verdad? Stunea. Y sí, por supuesto que no te puedo stunear porque despiertas con resistencia por alguna razón desconocida. Bueno, y ya está. Ahora sí matamos al tipo este, pero bueno, pues, lastimosamente... Ok. Lastimosamente nuestro Samad se tuvo que sacrificar. Bien. No me cortes. Genial. Y aquí, pues, a menos que este perna se vuelva súper loquito. Ya me quedo sin aire. A menos que este perna... Ah, ya. No, ese skill, no. Bueno, da igual. Estaba por decir que, pues, ese perna, menos que se vuelva súper, pero súper loquito, me podría ganar a los tres. Qué sé yo. Bueno, haciendo tres turnos por cada turno, por lo menos. Qué sé yo. Acá se va al carajo, supuestamente él. Genial. Ahora, supuestamente ella. Y no hay forma de que este chimpancé nos gane a los tres máximos se podrá matar a nuestra Bastet. Pero dudo mucho que sea así. Por supuesto. Ahora sigamos con la cuarta batalla. A ver. Como dije, esta batalla va a ser automático. Solamente hay que enfocarnos en la tipa esta. Bueno. Ya que le pegaste. Ya que le pegaste a Rica, pues. Hay que pegar a Rica. Así que, una vez que matemos a la Ricolina, yo creo que ya está. Este tipo de aquí solamente lo llevé por el rompedefensa nada más. Porque, si te das cuenta, no tengo rompedefensa. Gracias. Uno más. Casi, casi. Bueno. Que haga su porquería. Mientras acá que me rasco los juanetes. Los callos o lo que sea. Va a haber que hacernos masaje a las patas. Estripearle. Genial, pero. Como te dije. Me pica la pata. Mientras que le ganemos a esta sabandija. Esto ya es GG. Puesto que es su único daño en sí, pues. Esta tipa, si bien es cierto, la de acá. ¿Cómo se llama? Creo que se llama Seimei. Estripearle. Gracias. Esta tipa de Seimei. No, no, no. Acá, acá. Ahí ya. Creo que tiene el skill 2 para revivir. Si es que no tiene más, de verdad. Pero el tipo de acá. Ay, carajo. Debería. Provocar, pues. Ahí sí. Nos quita solamente un turno. Bueno. O sea, nos limita el escudo a un solo turno. Así que, como te dije, pues. Esto ya solamente tomará un poco de tiempo. Y nada más. Por fin. Por fin. Métele. A la hora que mete sus procs. Aunque ya no me importa. ¿No? Esa rica sí que se ve morenaza. Bueno. Una vez más. Hay que cortarlo acá. Y ya está. Por fin. Se murió el detergente este. Ahora. Acá no hace falta más que hacer esto. Katarina. Por favor. No me rompas las boliñas. O tú por último. ¿No? Ay, ay, ay. Bueno. Menos mal que acá. Katarina está súper. Era el tipo este. Taranis. No. Un crítico acá. Demonios. Ahí desperdiciaste. Espadas. Estimada. Ok. El tesarión. Por lo que veo. Entiendo. Estará con daño crítico. Porque lo maté fácilmente. ¿No? Acá supuestamente hago esto. Y listo. Aunque sí. Pues otra vez. Tiene la misma porquería. Y ya está. Pasemos a la última batalla. A ver. Hay que irnos por esta parte. Pero el problema es que acá también tenemos esta cosa de acá. Y ya recuerdas que pues mi Zaman murió. A ver. Creo que ya está arriba. Esta cosa puede ser un poquito riesgosa para hacer Katarinazo. Puesto que seguramente esta tipa me va a joder con su amenaza. Y una vez que se coloque su amenaza. Espero que Katarina como máximo le dé una espada. Y las otras dos. O con suerte tres. Se repartan entre estas dos sabandijas. Ahora con esta segunda defensa. Pues como seguramente los tres está con Bio. La mejor estrategia es no dejar que hagan turnos locos. O sea. Tienes que matarlos tan rápido como sea posible. En esta otra cosa de acá. ¿Cómo lo ves? Ya que no tengo pues al Zaman porque murió. Ah no. De hecho. Ahora que lo pienso. El tipo este. Zaman. Se puede usar otra vez. ¿Verdad? Eh. Sí. Pero quizás Laika. Ah no sé. Puesto que esta sabandija me puede bloquear la curación. Y ahí puedo estar jodido. Pero me voy a arriesgar. ¿Ya? Mira esta sabandija también tiene otra Seime. Pero acá tenemos una variación. Así que también haremos nuestra propia variación. Y finalmente con esta cosa de aquí. Eh. Pues acá podría meter Copper Bulldozer. El problema es que como tengo dos enemigos de agua. Seguramente entre estos dos me van a matar al cabezón de fuego. Entonces solamente me queda pues aumentar la barra de ataque con Immensity. Y el tipo este de Copper mataría supuestamente a la cosa esta de acá. Y lo demás solamente es cosa de tiempo. Así que de una vez. A ver. Me sigo rascando las patas. Ok. Sí. Más o menos sospechaba que yo era rápido. Pero obviamente pues acá. A menos que la tipa esta derpee. Cosa que no creo. O a menos que haga un proc. Iba a decir. Bueno no. A veces pasa que mete el básico. Se corrige. Y luego hace un turno extra. Acá el problema es que me rompió defensa. Como dije hace rato. Catalina por favor. Máximo uno acá. Y métete dos veces acá. Y dos acá. Con suerte. No. Que hablo. Así no. Pues no. Es uno acá. No. Dos aquí. Y uno aquí. Si te vas dos acá. Seguramente ya estoy jodido. Vamos a ver. Genial. Aunque quería que te fueras en el tipo de agua. Pero supongo que está bien. Ya que al menos uno de los. Iba a decir que al menos uno de los golpes iba a ser crítico. Pero ni uno solo fue. ¿Verdad? Este tipo está ganando su porquería o no. Sabes que mejor me. Ay demonios. Cierto. No puedo hacer eso. Básico. Ya. Aguántame. Deja de hacer turnos. Crítico. Obviamente que sí. Este tipo estará esquileado. No parece. ¿No? Quizás sí. Eh. Ha colocado defensas. Ahora sí creo que hago de esa forma. Así. Ha colocado. En serio. Ha colocado en una defensa monstruos que no tienen skill ups. Ah. Me provocaste desgraciado. No me estunes. Ah. Y no te puedo creer. Ojalá acá pudiese ver el pasado. Porque. Me voy a arriesgar ya. No estoy seguro. Sí. Menos mal. Eh. Resetea. No. Nunca reseteas un carajo. Eh. Ahora sí. Haz esto. Y en teoría ya está. O todavía no. No me mates al tipo este. Por favor. Ah. Vete acá. A ver. Eh. Ahora sí. Por supuesto. Ya esto pues era un poquito nada más. Eh. De suspenso. Acá sí. No. Pensaba que eran tan rápidos. Acá se muere. Bueno. Desmontamos a Sabana. Teomar saca a su Endure. Y sí. Pues sospechaba que la del medio Nora. Y voy a aguantar. ¿Turnos locos? No. ¿Turnos locos? No. Wow. Ah. Ya cierto. Pero dije que Teomar me bajó toda esa vida. No. Fue la tipa esta también de Sabana. Bueno. A ver acá. Ah. Ok. Rope defensa. Genial. Genial. Espérate. Esto es imbécil y no estaba con Shield. ¿O qué pasó aquí? Creo que sí. Pero acá está el Shield. Seguramente ya lo voy a ver durante la edición. Pero estoy seguro que algo mal hizo el imbécil este. A ver. Vamos a matar supuestamente al acá. O no. Aunque el de aquí puede ser que haga el trabajo sucio. Genial. Menos mal que el baboso este no metió su... Eh. Según el skill. Para que no me... Ay carajo. Bueno. Gracias por el estuneo. ¿Estuneo tú también? Casi. Sacaste un crítico pero no lo estuneaste. Mejor rompemos defensa aquí. O no rompemos defensa. Quizás ella se moría. A ver. Esto de acá lo matará. De hecho ya está. Así que pues esto solamente es cosa de tiempo. A ver acá. ¿Te mueres? No. De hecho todavía no. Esta tipa está un poco tanque. Rompele defensa desgreciado. O estunea. Y ya está. Bueno. De hecho no hizo falta. A ver aquí. Eh. Y más. Obviamente tenemos que ir por él. No me haces crítico. En serio. No me haces crítico. Me haces prox como loco tú. Ok. Genial que se concentrara en Camila y no mi mono. Puesto que obviamente mi mono acá es mi único rompe defensa. A ver. Según intento. Recién haces el cochino crítico. Ah. Cierto. Pues no. Había también olvidado que esta tipa. Eh. Solamente máximo deja que coloques un turno de debuff. ¿No? En este caso. El turno ese de rompe defensa solo sería pues uno y ya. Lo mismo con esta cosa de rompe speed. A ver aquí. Eh. Bueno. Curas. 12 duermen. Show. Da igual. Hay que hacer esto de todas formas. Y revives. Ojalá show fuese anti reviver. ¿No? ¿Te imaginas? Algo más. Podría ser su pasiva. A ver. Despiértame. O no me despiertes. De hecho. Camila. Mátalo. No. Quería. A la mierda esta tipa. Eh. ¿Sabes qué? Ahora como tú estás haciendo muchos turnos locos. Mejor vamos contra ti. Ya. Ya me estás haciendo enojar. Ojalá el monito este tuviese. Eh. 20 turnos. 20 turnos no. 20 stacks. ¿No? Eh. Eh. Mejor lo mato porque seguramente esta tipa de Praja. Ya tendrá su payasada. Estaba diciendo que. ¿Qué estaba diciendo? Eh. Camila. Ah. Ya no sé. Tantos procs que me meten acá. Ya no sé ni lo que hablo. Pero. Más o menos estamos bien aquí. Ah. Ya. Ya recordé. Estaba diciendo que el mono. Pues al ser un adfi. Si suiki tiene 25 stacks. Porque el de acá pues no tiene teme en mente. Bueno. Que se yo. El buff ese que le metieron para que gane más speed. Eh. No se siente así pues a. No se ve a simple vista. Pues no. Ok. Eh. Soy ligeramente más rápido que este bus. Así que me sirve. Puesto que tengo líder skill speed. Hacemos esto porque la amenaza más grande aquí. Obviamente es este gordonio. Pues no. Si dejamos que lance la roca. Ya no lo podemos matar. Es más. Si le pegamos y lo matamos. Bueno. En teoría. Nos metería su roca. Pues no. De forma automática. Y eso no nos sirve. No nos conviene. Hacemos esto otra vez. Copper. Por favor mata al tipo este. Miércoles. Me aguantó el desgraciado este. Oye. Sí. Pues no. A ver. Puedes hacer un crítico acá por favor. Crítico. Genial. Pero casi casi. Eh. Ya no tienes más curas. Hago esto. Y ya está. De hecho estuve a punto de perder aquí. ¿No? Ya que aguantó. Ya no importa. ¿Sabes qué? No voy a hacer esto todavía. Puesto que el tipo este. Copper. Sí. Aún no tiene su payasada. Ay. Ojalá el básico tuviese un chance más alto para estunear. Y el segundo skill también pues debería tener un chance más alto para romper defensa. Creo que solamente es un 50% nada más. Creo yo. Ahora sí ya está. Creo que sí ¿verdad? De hecho ahora sí pues Busa vete a la mierda. Y es así como el Federico gana rascándose las patas. Bueno pues esta vez para quien no me enojé nada. Así que creo que cada vez que voy a batallar voy a rascarme las pezuñas. Bueno yo me voy. Pero por supuesto salúdame al Federico que se está rascando las patas. Y si no. Pues váyanse al carajo yo me voy.